Secundaria segundo grado, tecnología, factores sociales y sistemas técnicos. ¿Qué tal alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria? En la sesión de hoy estaremos con ustedes la maestra Tania Arismendi y su servidora Diana Cortés. Les damos la bienvenida a esta sesión de Aprende en Casa 2 de la asignatura Tecnología Segundo Grado. Queridas alumnas y alumnos, es muy emocionante poder compartir este tiempo para hacerles llegar estos conocimientos a ustedes que nos ven y siguen aprendiendo en casa. El día de hoy tendremos una sesión muy interesante. Aprenderán sobre cómo las técnicas se desarrollan según el contexto en el que se aplican. Pero antes de continuar, quiero recordarles lo importante que es lavar sus manos de forma constante y por lo menos durante 20 segundos. Si estornudan, háganlo con la etiqueta respiratoria, mantengan su sana distancia y utilicen cubrebocas y quédense en casa lo más que puedan. Muchas gracias maestra por recordarnos lo importante del cuidado personal. Aprovecho para invitarles a registrar en su cuaderno durante toda la sesión las dudas, ideas generales, inquietudes y hallazgos que vayan surgiendo. Después, revisen lo anotado y generen discusión con su familia, compañeros de clase y demás personas cercanas, de lo que hoy verán. Hoy quiero iniciar preguntándoles, ¿reconocen estas máquinas y herramientas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque todas sirven para moler, no muelen las mismas cosas ni lo hacen de la misma forma. Algunas son de uso doméstico y otras de uso comercial o industrial, dependiendo de las necesidades que se tengan. Pueden servir para triturar o moler, aunque también dependen de la cantidad y del lugar donde se encuentren. Por ejemplo, quienes viven en una comunidad donde no cuentan con el servicio de energía eléctrica, no pueden utilizar licuadora, utilizan el molcajete. En esta sesión aprenderán cómo los sistemas técnicos cambian a medida que la sociedad se transforma. Es correcto lo que comentas. Desde la antigüedad hasta nuestros días, el ser humano ha buscado siempre la forma de satisfacer sus necesidades. Son tantas y tan variadas que se han clasificado en diferentes tipos. Les hablo de las necesidades primarias y las necesidades secundarias. Maestra, ¿nos puedes explicar qué son estas necesidades? Claro que sí. Las necesidades primarias son aquellas de las que depende la supervivencia, como respirar, alimentarse, beber agua, dormir, abrigarse, etc. Las necesidades secundarias son las que proporcionan mayor bienestar a las personas, pero que no son indispensables para sobrevivir, como poseer un automóvil, tener éxito, ser aceptado por los demás, viajar, entre otras. Estas necesidades varían de una sociedad a otra o de una época a otra. El ser humano ha creado diferentes técnicas para satisfacer sus necesidades, empleando conocimientos, habilidades, destrezas, inteligencia y el uso de medios técnicos, como las máquinas y las herramientas. Si alguna de esas necesidades no está satisfecha, se busca la forma de poder satisfacerla y se convierte en un estímulo para producir alguna técnica o producto que cumpla con las expectativas que se tienen al respecto. En otras palabras, se fomenta el desarrollo de técnicas. Por esto, las técnicas siguen cambiando y se mejoran continuamente. ¡Qué buena explicación, Diana! Tiene toda la razón respecto al desarrollo tecnológico y los cambios que van teniendo las técnicas, derivadas de las necesidades que se nos presentan. Esto que estamos platicando me recuerda a las clases presenciales en la escuela y las clases a distancia, ya que la educación también se ha ido adaptando a las necesidades de nuestra vida. Y hablando de la escuela, recordemos que tecnología es una asignatura académica que se imparte con distintos énfasis de campo. Por ejemplo, preparación y conservación de alimentos, informática, diseño arquitectónico, carpintería e industria de la madera, confección del vestido e industria textil, diseño de circuitos eléctricos y diseño industrial, entre otros. A veces, la relación entre la tecnología y la sociedad puede parecer poco clara. Es decir, si se preguntan, ¿para qué le sirve a la gente que yo conozca algo de diseño industrial? Tal vez no sea fácil encontrar la respuesta. Así es que mejor empecemos por entender un poco qué es cultura y qué es sociedad, para saber cómo éstas interactúan con la tecnología. ¿Me puedes ayudar a explicar estos conceptos para que nos pueda quedar más claro? Por supuesto. Comencemos. La sociedad se refiere a un grupo de individuos unidos entre sí por un conjunto de relaciones que se establecen con la finalidad de construir cierto tipo de pertenencia, adaptación, participación, comportamiento, autoridad y otros. Es decir, tienen un fin común, originalmente surgido por la necesidad de protección y alimentación. Al paso del tiempo, estas sociedades cambiaron y se volvieron más complejas, transformando sus necesidades hasta convertirse como en las que hoy conocemos. Ahora observen con atención la siguiente imagen donde se muestra la sociedad griega de la antigüedad y anotan en su cuaderno las diferencias que encuentran con la sociedad actual. Ahora vamos a entender qué es la cultura. Presten atención. La cultura es el conjunto de rasgos distintivos, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social, incluyendo modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de valores, derechos, tradiciones y creencias. A través de la cultura se expresa el ser humano, toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus creaciones, busca nuevos significados y crea obras que trascienden e influyen la vida de otras generaciones. Diana, ¿nos podrías platicar alguna experiencia donde se hace alusión a la cultura para que nos quede más claro? Claro que sí, en su comunidad pueden reconocer la cultura en las formas y materiales de las construcciones, o como visten las personas, también en las maneras que tienen para saludarse y las creencias que practican, entre muchas otras. Las sociedades han creado diversas técnicas para satisfacer sus necesidades en diversos contextos, como las técnicas de escritura o las técnicas de construcción. Por ejemplo, las empleadas por las culturas mesoamericanas en las pirámides. Así mismo, también quiero mencionarles las técnicas de cultivo en chinampas utilizadas por la cultura mexica. Estas técnicas de cultivo han sido tan efectivas que a pesar del paso del tiempo, aún se continúan practicando en algunos lugares, como en Xochimilco, en la Ciudad de México. Y para que logren entender mejor de lo que les estoy hablando, acompáñanos a ver el siguiente video. Las chinampas, del náhuatl chinampa, que significa en la cerca de las cañas, es un método mesoamericano de agricultura y expansión territorial empleado por los mexicas, en la superficie de los lagos y lagunas del Valle de México. Es un sistema de policultivos creados en una isla artificial, en un terreno lacustre, es decir, cerca de un lago o laguna. Esto hace que la chinampa sea más fértil entre el 40 y el 60% más que la tierra normal, pues se mantiene constantemente hidratada y sin necesidad de riego, ya que la planta toma el agua que necesita del mismo canal y de la lluvia. La tierra en la que se siembran los cultivos es rica en nutrientes orgánicos depositados en las aguas por la fauna local, residuos de los animales ganaderos y otras plantas. Las chinampas en un principio se encontraban delimitadas por cañas y estacas de sauce, que se encontraban clavadas en el fondo de los lagos y las lagunas. Después se alternaban capas horizontales realizadas con fango y varillas cruzadas. Por último, les plantaban árboles que terminaban de fijar el terreno. A su vez, se utilizaban las trajineras, que eran canoas que se ponían al costado de cada chinampa y tenían la finalidad de transportar los productos que en ellas se cultivaban. Existen dos tipos de chinampas, la chinampa de laguna que se construye sobre el agua y la chinampa de tierra adentro, que se sitúa en las orillas y es regada mediante los canales. El sembrado de la chinampa. El primer paso de la siembra es preparar los chapines. Los chapines son pequeños cuadros de tierra donde se germinan las semillas. Se forman con todo lo que hay en el fondo de los canales. Esta tierra es muy fértil, pues es rica en materia orgánica y no necesita ser regada durante todo el proceso. Las semillas crecen durante 25 días en los chapines. Antes de ser trasplantadas, al mismo tiempo se preparan las camas de cultivo con una técnica de doble excavación. Primero se aflojan 30 centímetros de tierra y se agregan preparados hechos con rastrojo molido, abono de res, carbón, harina de roca, levadura y melaza. Después se retira esta tierra y se repite el proceso con el fin de tener 60 centímetros listos y llenos de nutrientes para recibir a las plantas. En la actualidad, en la zona lacustre de Xochimilco y Tláhuac se encuentran las últimas chinampas. A la fecha solamente restan 25 kilómetros cuadrados de chinampas. Su uso está destinado a la floricultura y horticultura y los productos que ahí se desarrollan son comercializados por toda la República Mexicana. Las chinampas siguen siendo una importante fuente de abasto para la ciudad por el conocimiento tradicional y además de la biodiversidad y la cultura que floreció en torno al agua. Otra muestra de cómo se relaciona la sociedad con la tecnología la podemos ver en el énfasis de campo preparación y conservación de alimentos. La población mundial consume alimentos todos los días para sobrevivir y a veces no se pueden consumir de manera inmediata. Por ello, se desarrollaron distintos sistemas técnicos para conservar los alimentos mediante el frío, el calor y la deshidratación. Cada uno de estos sistemas desarrolló técnicas específicas según el lugar y la necesidad. Cada creación técnica tiene una función en la sociedad. Veamos ahora qué es un sistema técnico y cómo se relaciona con las necesidades de los seres humanos. Un sistema es un conjunto de elementos que funciona de manera organizada e interrelacionada para un propósito. Dentro de estos encontramos los sistemas naturales y los sistemas elaborados por el ser humano a los cuales conocemos como sistemas técnicos. Los sistemas técnicos están conformados por la interrelación de los materiales, los medios técnicos, las acciones y por supuesto, por las personas que aportan sus saberes y son las que realizan las acciones. Una representación de lo anterior lo podemos ver en el caso de la fabricación de conservas alimenticias como las mermeladas, dulces, cristalizados y jaleas. Pasan por una serie de procesos desde la selección de las semillas del cultivo, su transformación y su comercialización. Cada uno de estos procesos es a su vez un sistema técnico y juntos conforman un gran sistema. En este caso de la producción de dulces, acompáñenme a ver el siguiente video donde se muestra el proceso artesanal de la producción de amaranto. En Tullihualco, el amaranto es una flor que se cultiva de manera artesanal. es un producto de tradición familiar y de un sistema de cultivo técnico el cual ha permitido alternativas de alimentación y principalmente sus técnicas para crear la deliciosa alegría. Preparación de los semilleros Generalmente se recurre a este sistema de plantación para garantizar la germinación de las semillas. Se compone de lodo sobre la tierra. Este se extrae de los canales, se limpia de impurezas para posteriormente, tras el secado, formar cuadrículas para depositar las semillas. Una vez terminado, se cubre con abono. En aproximadamente 6 días ya se pueden ver los primeros brotes. Alrededor de los 4 o 5 meses la planta o vigas como les nombran ya cuentan con la espiga o panoja y éstas empezarán a soltar sus semillas. Segado de la planta, cosecha o cortada de la planta como bien lo conocen los lugareños es el momento en el que empezará a secarse la planta. Significa que maduró y que el grano ya está cayendo. La trilla significa sacar el grano de la mata o del capullo. Se sacude con los pies a modo de baile con alegría o dando golpes o dando golpes con varas de pie de gallo que es un material resistente. De esta manera, el capullo se abrirá y la semilla saldrá. Limpieza del grano o cernido. En esta etapa se retira la basura o tamo que es quitar la paja, polvo, todo lo que va quedando de lo que fue la trilla. El tostado aún se hace en comales de barro. Es de ahí el nombre de huatli, alegría, ya que al reventar la semilla pareciera que éste estuviera en una fiesta y empieza a brincar de alegría. La comercialización es entre las mismas personas de la zona. Existen fábricas que no sólo comercializan el dulce de la alegría. También producen churritos, barras de sabores, obleas, harinas para tole y muchas cosas más. Como te podrás dar cuenta, es un sistema técnico de producción muy completo. Como pueden darse cuenta en el video, se utilizan materias primas que pasan por distintos procesos. Cada proceso es un sistema técnico porque en él intervienen de manera interrelacionada los insumos. los medios técnicos, las acciones y las personas que lo elaboran. Es a través de los sistemas técnicos que los materiales son transformados para crear productos o servicios. Observen muy bien el siguiente gráfico donde les mostramos la estructura de un sistema técnico. Anótenlo en su cuaderno ya que lo necesitarán para completar el reto final. La actividad económica ha influido en los procesos de producción ya que de estos dependen los medios técnicos que se utilizarán. En el video vimos una producción artesanal del amaranto en donde el tipo de herramientas que se utilizan son manuales mientras que los procesos fabriles se utilizan máquinas. Para que resulte más claro veamos cómo se organizan las actividades económicas. Pon mucha atención en la forma en que interactúan las personas con los medios técnicos. En el tipo de herramientas o máquinas que utilizan las personas en cada uno de los sectores económicos. Las actividades económicas se organizan en tres sectores primario, secundario y terciario los cuales generan bienes y servicios que demanda la población. Observen la relación de las personas con los medios técnicos. En el primario se clasifican las actividades que utilizan los recursos de la naturaleza sin transformarlos como la caza, la pesca, la agricultura entre otros. secundario transforma los recursos naturales para producir artículos diversos como vehículos, ropa y calzado, entre otras creaciones técnicas. Y el sector terciario proporciona servicios, algunos de ellos son comercio, educación, medicina, turismo y transporte. ¿Observaron cómo cada uno de estos sectores utilizan máquinas, herramientas e instrumentos para realizar sus actividades? Por ejemplo, en el sector primario vimos a las personas con herramientas de mano e interactúan directamente con ellas como la red de pescar. En el secundario observamos cómo la relación entre la persona y la máquina se da más directa. En tanto que en el tercer sector las personas utilizan máquinas más automatizadas. Hoy el avance tecnológico está originando rápidos cambios en los modos de producir los bienes y prestar los servicios. La incorporación de la electrónica y la robótica a la fabricación de los diversos productos, procesos y servicios permite elaborar productos en series en cantidades mayores en poco tiempo, con lo que se satisface la demanda de millones de personas en el mundo. Con todo lo que acabamos de aprender, contesten los siguientes cuestionamientos. ¿Creen que los sistemas técnicos tienen relación con los sistemas de producción? ¿Por qué? Describan brevemente cuáles son las necesidades e intereses sociales que satisfagan su énfasis de campo. ¿Recuerdan que les dijimos que haríamos un reto? Pues manos a la obra. Les invitamos a realizar lo siguiente. Con el video de la producción del amaranto o de las chinampas, identifiquen cada proceso y los medios técnicos que se utilizan. Me encantaría seguir con ustedes, pero lamentablemente hemos llegado al final de la sesión. Ahora que hemos aprendido sobre cómo los factores sociales interactúan con los sistemas técnicos, les invitamos a que hagan un repaso de las notas que hicieron a lo largo de la sesión. No olviden compartir esta actividad con su maestra o maestro de tecnología. Y recuerden, cuando salgan de casa, utilicen todas las medidas de seguridad. Gracias, maestra Diana. Por nada, ha sido un placer y gracias a ustedes que aprenden con nosotros desde casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.